Juan Miguel me engañó Ahora, una vez que leí el libro, me gustó Eso fue lo que me pasó Me mandó un email diciendo Felipe, podés comentar un libro Lo dije que sí, estaba lejos de Argentina Y cuando llegué acá hace una semana Me encontré con 616 páginas De un análisis muy profesional Muy científico Lleno de cuadros, lleno de gráficos Con una sustancia realmente de gran calidad Y que no hay un documento similar En el sector agropecuario o agroindustrial En los últimos 20 años en Argentina Así que le agradezco a Juan Miguel Haber actuado con ese espíritu A pesar de que inicialmente Mis sentimientos no fueron esos Bueno ¿Qué se puede decir de este trabajo? Se trata de una suma geológica O de un opus macro Se trata de un libro que cubre prácticamente Todos los aspectos de la agroindustria Con gran detalle Con gran calidad académica Tiene 6 capítulos Y los recomiendo Les voy a dar un pequeño secreto A los que quieran leer el libro Cada sección tiene un pequeño resumen De 5 páginas Así que ustedes Si se interesan al libro Pueden leer los capítulos enteros Que les voy a mencionar ahora Y los capítulos que no les interesan Pueden leer las 5 páginas Y les va a servir Es un favor que nos ha hecho Juan Miguel Para que quizás no quiera hablar todo Sobre el contexto internacional Los 6 capítulos del libro son los siguientes Primero el contexto internacional Segundo las características del sector agroalimentario En términos de estructura Número de productores Número de gente empleada Producción, etcétera Tercero El impacto de la innovación en el sector La biotecnología Los derechos de propiedad La innovación financiera Las innovaciones en maquinaria agrícola Etcétera Cuarto las cadenas de producción Y los enlaboramientos De las cadenas de producción Para atrás y para adelante La maquinaria Las semillas Los agroquímicos Los fertilizantes Los insecticidas Los usuarios Digamos Los molineros que usan el pico Los marroquineros que usan el cuero Etcétera Todo eso está muy bien analizado El quinto capítulo Es quizás el capítulo más interesante Para mí Que es una discusión Entre agroindustria y macroeconomía Que ha sido La vieja discusión argentina Hace 60 años Entre industria y agro Está muy bien escrito Es muy equilibrado Muestra los puntos a favor Y en contra de cada circunstancia Y el sexto y final capítulo Son las negociaciones internacionales Bueno Este libro fue hecho Con el espíritu De ser un antecedente Para el debate Para el análisis Yo lo que quiero sugerir Ya pasó la época del debate Y la análisis A partir de la semana que viene Pasamos a la época de las acciones Gane quien gane El debate Ya no es debatir Lo que ha pasado Sino ver qué hacemos De ahora en adelante Cualquiera de los candidatos Que gane Yo creo que sería muy útil Y ya sube sugerir Miguiente que hagan Un resumen ejecutivo De 30 partes Con las políticas públicas En cada una de las áreas claves Qué infraestructura es Cómo capacitar a la gente En los diferentes sectores Del sector agroindustrial Cómo generar empleo Cómo incentivar la producción Y la exportación Qué hacer con los puertos En fin Hacer un resumen De políticas prácticas Que puedan ser leídas Por los equipos Del presidente que gane De forma de que tengan Una idea del qué hacer Y cómo hacerlo Acá estamos llenos de ideas Pero nadie discute los detalles Estos son 600 páginas De detalles Acá están Los cómo hacer Los qué hacer Los pros y los contras En cada uno de los sectores En lácteos En vinos En limones En peras En cueros En carne, etc Así que yo insisto Juan Miguel Sé que soy imponisitente Pero tengo el derecho A retrocar A que escribanle Un resumen ejecutivo De 30 páginas Y que eso la sabe A quién ganan las elecciones Porque creo que es muy importante Y muy útil Finalmente Quiero decir que El trabajo Toca los tres Grandes conflictos Que han De cierta forma Afectado la historia Económica argentina En los últimos 50 años Y que han Determinado La volatilidad Y las variaciones Cíclicas De nuestra economía Primero El conflicto Entre agua Y industria Está muy bien explicado Y es un conflicto Muy importante Digamos Acá tenemos Ciclo Colapis De 10 años Donde el sector agropecuario Le vamos a ver Bien Gana plata Después viene el ciclo siguiente Donde el sector industrial Impone el proteccionismo Cuando suben Cuando eso cae Por su propio peso Se vuelve Impone la revolución Y pasamos de ciclos De distribución De ingresos Bastante negativos Primero cuando se devalúa Porque suben El precio de los alimentos Y después cuando se protege Mucho Porque las zapatillas Que valen En Paraguay 30 dólares Se venden a 120 dólares Así que hay dos Hay dos efectos Muy negativos Se habla de uno Los que proponen una cosa Hablan de uno Los que proponen otra cosa Hablan del otro En realidad hay dos efectos De distribución De ingresos Muy negativos Que deberían ser tomados en cuenta El segundo tema Que toca es el tema De la dinámica espacial Donde están localizadas Las actividades Y muchas de las actividades Están localizadas En zonas del interior Y eso es muy positivo Tercero toca el tema Del impacto Sobre las clases Más desfavorecidas En términos de aumento De precios De alimentos Que es un tema Muy importante Políticamente Y ese tema También está analizado Finalmente Toca otro tema Muy importante Que es el conflicto Dentro del sector Agroindustrial Digamos Cuando se ponen Retensiones al trigo Los molineros Se benefician Y compran trigo Más barato Cuando se ponen Retensiones a la pera Los productores De conservas De peras Se benefician Nadie dice nada Pero todo esto Produce beneficios Inestabilidad En la rentabilidad Inestabilidad En las decisiones De inversiones Etcétera Estos tres temas Fundamentales De la historia económica Que tiene En los últimos 50 años Están muy bien realizados En este documento Y creo que ustedes van a Utilizarlos de una forma útil Que es lo que se interese Porque van a ver realmente Los detalles De lo que ha pasado Bueno, no tengo otra cosa Que felicitarlos Con su equipo Por un excelente trabajo Y agradecerles que han usado Alcalde como base Y poro de discusión Para hacerlo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos